¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? Otro diario. ¡No! Invitación de boda. Detectives Sebastián Castellanos y Mira Hanson. Nos encantaría que nos acompañarais para celebrar nuestra boda, el sábado 17 de septiembre de 2005, a las 12 y media, Hotel de Veranda Crimson. Después de la ceremonia habrá una recepción. Vale, vamos a entrar. ¿Cómo? Esta tía, qué rara es. No sé si tengo llave, creo que no. No me he suenado a recoger ninguna llave. Vale, pero... Vamos a mirar. No. De todas formas, yo tenía por aquí munición guardada, ¿no? Sí. Pues me la llevo. Ah, que no, que estoy a tope. Vale, pues nada. Ya que esto es un hospital, podría curarme, ¿no? La doctora esta. Estoy un poco... Lo que viene siendo la mierda. Como venga un bicho de estos con el martillo, me revienta. No sé para qué me siento, porque creo que no tengo mucho que comprar. Capacidad del cargador. Lo que dije la última vez que iba a comprar. Capacidad del cargador de la escopeta, venga. Si me deja, sí. Ok, va una bala. Una bala más, porque puedo llevar. Tampoco es que... No es que compense mucho. Bueno, va uno ya. Primero guardo, mejor. Ahora sí. Venga, no te quedes ahí. ¿Es esto antes? No me había dado cuenta. Hostia, un fragmento del mapa. El primero que encuentro. Y ni he visto cómo se ve. No sé si brilla o no brilla. No es el primero que veo. Seguramente... Creo que ha sido el número 10 el que he cogido. Si voy a por orden, me dejo allá 9, eh. No puedo pasar. Antes de bajar por ahí abajo, a ver si hay más opciones. Bueno, aquí hay una trampa. Coño. Botellazo. La botella en verdad no sirve para pegarle, pero... A ver si me lo quito. No. No quiero abrir el menú. Quiero quemarla. Vamos a bajar. Yo creo que sí que voy a bajar por ahí abajo. Porque por aquí parece que sigue el camino, ¿no? Sí, hay unos pinchos por ahí, no sé qué. Vamos a bajar por ahí. Seguro que había algo. Ahora para que sea una trampa. Coño. Casi desocasionado. Hostia. Y... ¿Cómo se ha activado? Ahora me da... Hostia. Que viene ahí uno. Vale. Tengo la munición entera. A la próxima le pego un par de escopetazos. Ah, bueno. Mira, ya puedo. He cargado y ya está. Vale, eso por si vienen por ahí alguno. Ya sabemos que tenemos eso para activarlo. ¿Y esto dónde me lleva? Ah, vale. A la sala esa que estaba... Que tenía la puerta bloqueada. Sí. Vale, bien. Tiene una trampa. ¿Cómo se desactiva esto? Pero... Se ve una forma de desactivarlo. Se supone que si lo abría poco podía desactivarlo o algo así. Era lo que intentaba. No que me maten. Joder. Pues nada. He muerto. Y aparezco aquí otra vez. Bueno, al menos creo que tengo ya todo lo que había cogido. Ah, mira. La baldosa. Otra vez. Está todo todavía sin hacer. Ya sé que esto viene por aquí, pues los uso. Para que... Activen la trampa. Rápido. Ah, que no vienen. Sí, sí viene. Venga. Qué falso. Yo pensaba que iba a explotar. Vamos directamente... Al cofre. Ah, botella. Cago con la botella. Suéltala. No. Quiero subir. A ver ahora con el cofre. Yo sé que había una forma de desactivarlo, pero... Supongo que lo he hecho mal. Seguir estando la trampa ahí. Ah, que reviento otra vez. Pero se había algo para desactivarlo, que yo lo sé. No acuerdo. Si me la cargo. Igual era eso, rompiéndolo. Hay por aquí unos tutoriales de... A ver... Desactivar trampas. Sí, pero... De cofres. Evitar abrir baúles. Si tiene una trampa... Ábrelo parcialmente para desactivarlo. Si es que... Lo sabía. Y parcialmente a qué lo llaman ellos, porque... No me deja. Ah, vale. Vale, vale, vale. Ya está. Ya está, he dicho. No me deja. Ahora. Vale, ahora sí. Pues ya no hay nada más Ahora seguramente venga alguien abajo Porque si no esa trampa ¿Para qué estaba? No, no me ve nadie Vamos a pasar corriendo Por si acaso se activa Aquí quedaba el otro Solo me cargué a la chica Hostia ¿Y esa trampa? ¿Y esa trampa? Oigo algo Moverse Igual se puede ser el zombie este invisible Pero no, me parece que no Ya es que me rayo solo Empiezo a escuchar ruidos y... Ah mira, para curarme Me viene bastante bien Ahí va, sí ya tengo dos No me he dado cuenta Vamos a inyectar la otra también Y a ver un segundo Vale Coño La... No me va a dar tiempo a coger los botes Supongo que tengo que ir por aquí Pero... No, ya no se abre Ahí va Se quemó No te gusta el fuego, ¿no? Ya lo sabemos Como todos los bichos estos que tenemos A todos los bichos que nos salen les... Les mata el fuego Para no saber todo ese camino Y ahora sí puedo coger tranquilamente esto Hostia Una estatua ¡Eh! ¿Dónde está? Muy lógico, ¿eh? Un pájaro llevando... Me cago, ¿eh? Ahí está Digo, que me gasto Quito las balas Vale Creo que no hace falta que le disparase a ese ¿Por si acaso? Hay un ruido molesto Algo va a pasar Bueno Vale, vale Que venga Estoy un poco lenta ahora, ¿no? ¿Me estás vacilando? Que quiero que vengas para acá Vale, ahora viene ¡No! Que no dispara bien Ahí está Vámonos de aquí a otra zona No tengo munición Tiene que pasar por aquí también Si esta que la matemos Parece un poquito tonta, ¿no? Se va a hacer muy largo el vídeo Si vas a este ritmo Ahí va, ahí va Vamos a ver abajo Porque arriba parece que ya no nos quedan más barriles Ah, que no hay abajo Hostia, ahí viene Sale por arriba Me parece a mí que estoy Metiéndome en un Callejón sin salida o algo ¿Dónde está? ¡Eh! Que aparece por aquí Aquí hay un horno Sube corriendo No sé que esto me queme ¡Oh! ¿Que sube? ¿Que sube? ¡No! ¡Me... Ya nada! Corre, 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 corre Flastamina Se me agota Se me agota Se me agota No te canses Vale, vale Como ya sabemos que Vamos a activar esta trampa Ahora no viene Espero que no venga de frente Que me voy a llevar a un susto ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Mirad, ¿qué hago? ¡Hostia! ¡Hostia! Un poco salvaje, ¿no? Joder Mirad, que... Que sabía que me iba a pillar por ahí Como venga de frente Me acojono ¿Dónde estamos ahora mismo? Ah, vale Es justo el inicio Vamos a intentar hacerlo rápido Y cuando terminemos con ella Ya habrá terminado el vídeo Vale, había que avanzar Para que aparezca A ver si quemo el cadáver este ¿También le afecta? Sí Vale Ya nada más salir Ahí lo tienes Viene ahí, ¿no? Va a aparecer ahí, ¿no? Eh, eso está ardiendo No, no le di a tiempo No le di a tiempo Hay algunas que les da igual, ¿eh? Estoy comiendo cadáveres y no le hago nada No me sigas Hostia, hostia Tengo atrás mía y me he cansado Ya me ha matado otra vez Es un poco jodido porque Aparecen ahí los cadáveres Y es que a veces Como que se buguea, ¿no? Ya, por ejemplo Esta sí que se la Sí que la afecta Esta quizás le da muy pronto Otra vez no me haga lo mismo Tarda mucho en encenderlo Cabrón ¿Vale está? ¿Vale está? Te lo digo Pero no sé dónde Ué, que aquí no hay Ahí viene, ahí viene Voy a pasar de largo No me va a dar tiempo a activarlo Aquí no había uno que explotaba Ah, mira, lo que está ahí Es que no lo veía antes con la sombra No, no, no tengo malas No tengo malas, no tengo malas No me fijé Oh, oh Yo no tengo una granada por aquí No sé si le estaré haciendo algo Ahí está apareciendo Está apareciendo ahí Sube rápido Si es que Va a ser imposible que le De aquí nunca Porque Mira, es que ya está subiendo ¿Ves? Es que ya está subiendo Es que, tío Más rápido Si le pego con la antorcha ¿Le hago algo? Aquí hay otra más Lo digo Lo digo Hostia, no, no, no Al revés, al revés Vete, vete ¡Hostia! Sube, 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 sube No me va a dejar No me va a dejar No me va a dejar ¿Ha caído? Sí, ha caído Por fin Acá ha costado Acá ha costado, eh Hostia Casi me caigo otra vez Se ha abierto solo Pero es para que baje O muero Si bajo ahí O qué Porque luego no sé Cómo voy a subir Voy a dar la vuelta Así y eso Y lo miramos No sé si habrá soltado Líquido de este verde Sí 3.000 puntacos Vale Esta es la puerta Munición Hostia 10 balas Checkpoint Aquí, punto de control Hay unas bañeras Como en la que estaba El tal Joseph ahí Pero bueno Esto ya se queda Para el próximo capítulo Así que espero que os haya gustado Dadle like Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Chao